Nosotros somos la única empresa en Venezuela de electrodomésticos que tiene su marca propia. Nosotros acá con un trabajo de ingeniería, con varios ingenieros venezolanos, hicimos alianzas con empresas en China y fabricamos productos adaptados al mercado venezolano. Como nuestro público principal es el sector medio o medio-bajo, estamos fabricando productos para ellos y por eso que llegan productos de la calidad de las grandes marcas mundiales al precio más económico. Fabricamos neveras, cocinas, lavadoras, congeladores, televisores, aires, topes, campanas, pero todo adaptado al mercado venezolano, porque la corriente venezolana es distinta a otros países. El tipo de agua que llega, el lavado, como aquí tenemos a veces problemas de luto, entonces nuestros productos tienen un protector de voltaje dentro de cada uno de los equipos. Hay muchos componentes que están adaptados al mercado venezolano. Es difícil, es un reto muy personal. Ya no es cuestión de hacer dinero o abrir más tiendas, sino es un logro personal. Es un logro de seguir adelante, de seguir creciendo, en llevar a un equipo. Ya somos más de 400 personas. Ya Damasco no soy yo, ya Damasco somos todos y más todavía. Hoy en día con las redes sociales y con Google se puede averiguar todo y todo lo pueden llegar a ver. Yo nunca en mi vida he tenido un cargo público, ni he tenido ninguna contratación, ni he arreglado una autopista, ni he construido un edificio, ni misión vivienda. O sea, yo de verdad no he tenido ninguna contratación con el Estado. Nunca he tenido un cargo público, mi padre tampoco. Nunca nosotros agarramos Cadivi, nunca agarramos Sicat, nunca agarramos Simadi. Están los RIF de las 20 empresas que nosotros tenemos. Las pueden averiguar, las pueden googlear. Pueden ver mi número de cédula, lo pueden googlear. Nunca agarramos dolores preferenciales, siempre fue un trabajo familiar toda la vida de mi padre. Pero que bueno, él por su condición de una persona mayor y de venir de otro país extranjero y vivir en otra época de Venezuela, fue un trabajo silencioso, por quererlo decir así. Pero ya llega hoy en día, en el nuevo milenio, que bueno, si no crecemos en la parte publicitaria, como lo he hecho yo, no podemos resaltarlo. Entonces ahí está, la gente lo puede averiguar, lo puede ver. Quien nos conoce sabe que tenemos toda la vida en Catia y que desde ahí hemos tenido los negocios, hemos venido en crecimiento paulatino. Como Venezuela no hay, en todos los temas. Cultural, la gente. O sea, nosotros, el venezolano, somos diferentes. Somos totalmente distintos. El clima, la comida, nuestros amigos, nuestros compañeros. La mejora en Venezuela es mucho más rápida que cualquier otro país. O sea, cualquier otro país en el mundo le hubiese pasado lo que le pasó a Venezuela y no levanta nunca. Ya Venezuela en un año ya se ve la diferencia. La dolarización. Efectivo en la calle. Compra. Black Friday. Colas. La gente para comprar. Venezuela es un país de abundancia, de mucha suerte. Y le deseo a esta generación que está contemporánea conmigo y la que está por venir. Que no desanimen, sino que levanten. Que un año bueno en Venezuela equivale a diez años de trabajo en otro país. Y a los venezolanos que están viviendo afuera, que están indecisos todavía. Si se regresan o no, aquí están las puertas abiertas. Tienen que venir. Entre todos tenemos que terminar de levantar el país. Hay muchísimo capital venezolano y de recursos humanos afuera, que es muy, muy bueno. Y bueno, aquí deben de venir todos y unirnos para levantar esta nueva Venezuela que ya está creciendo.